Durante estos días, miles y miles de personas han estado rezando para que la actriz Carmen Salinas pueda despertar del coma natural en el que se encuentra, que ella pueda recuperarse y pronto salga del hospital. Sin embargo, la actriz, Hacela Robinson, piensa algo diferente. A través de una entrevista, ella asegura que desea que es mejor que Carmen se vaya de este mundo. La exdiputada Carmelita Salinas, se encuentra en un coma natural en un hospital de la Ciudad de México. Debido a esta situación tan fuerte, la mala de la producción, yo no creo en los hombres, considera que ante esta delicada situación, es mejor que su querida amiga pase a otro plano y que pueda ser feliz a donde quiera que ella vaya. A través del matutino hoy, Hacela mencionó, Creo que lo mejor sería que se fuera, porque lo que tiene es muy grave, y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa. Carmelita Salinas es una de las pocas actrices que literalmente han trabajado casi toda su vida. Ella no solamente ha resaltado por sus entrañables personajes en las telenovelas, sino que también por su enorme carisma se ha convertido en parte integral de la cultura popular mexicana. En el programa, con sus propias palabras, también agregó, Entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano. Que sea feliz allá, que haga reír a la gente allá, y apapache a la gente allá. Vale la pena recordar que aún a Hacela, cuesta fuertes declaraciones, Carmelita es madrina de cine, de la actriz de 56 años de edad. Ellas no solamente han trabajado juntas en varias ocasiones, sino que son buenas y cercanas amigas. Entre risas también recordó, Ella me bautizó en una regadera y casi me paga. Me dio mis buenas c***tadas y mis buenas c***tadas en las pompas. Explicando sus declaraciones a Hacela Robinson. Dijo que tal vez es mejor que su gran amiga por fin se pueda reunir con su hijo Pedro Plasencia, quien tristemente partió de este mundo por allá del año 1994. Para finalizar sus declaraciones, comentó, Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, como su amigo cercano, el chatito, con la gente que tanto la amó y la cuidó. Algunos integrantes de la familia de Carmen Salinas, como Carmen Plasencia y Mauricio Briones, hablaron acerca de la polémica declaración de Hacela Robinson. Durante un pequeño encuentro con medios de comunicación, la familia aseguró que no se tomó de manera personal las declaraciones de Robinson, sino que más bien podían entender cómo los internautas o en redes sociales se podrían malinterpretar las palabras. En referencia a lo que dijo Robinson, Carmen mencionó, No malinterpretamos, no nos enganchamos con redes sociales. La gente desea y entiendo muy bien las palabras de la maestra. Solo son los buenos deseos hacia mi abuelita. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.